El vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, anunció con regocijo y optimismo la firma del acta de inicio para la construcción de la transversal Río de Oro, Aguaclara, Gamarra, en un evento realizado el pasado 21 de noviembre en Ocaña, Norte de Santander. A partir de hoy arranca la novena concesión de la primera ola en Colombia, esta obra que se inicia hoy, Ocaña-Gamarra, tiene un valor de 1.2 billones de pesos, una obra que le va a permitir a Ocaña conectar con Gamarra, estar en los nuevos puertos que sobre el río Magdalena también se están concesionando. El vicepresidente destacó la responsabilidad y seriedad de las empresas que construirán esta importante obra. Es una obra que también los va a conectar de la manera más adecuada con la ruta del Sol 2, para tener una ágil salida hacia la costa atlántica. Con esta obra el gobierno nacional responde al departamento de una manera muy significativa, en conectividad, en competitividad, de manera que estamos muy complacidos de que a partir de hoy, que se firma el acta de inicio de obra, podamos ya empezar a constatar el buen desempeño de la misma. El presidente de la concesionaria Ruta del Sol, Eder Pablo Ferracuti, afirmó que, además de las innegables oportunidades que generará el proyecto en la región, esta obra será una solución permanente a los problemas de movilidad que se presentan entre Río de Oro y Gamarra, permitiéndole a los usuarios de la vía reducir el tiempo de recorrido entre aproximadamente 30 y 50 minutos, mejorando así las condiciones de la vía en términos de diseño y ampliación de carriles. Las obras están previstas de inicio de abril de próximo año y esperamos que hasta 2018 esto ya esté terminado con todas las obras concluidas. El nuevo proyecto IAL consiste en la intervención de 82 kilómetros de vía, 62 kilómetros de construcción y 20 kilómetros de rehabilitación y mejoramiento. La iglesia siempre está de acuerdo con todo aquello que contribuye al mejoramiento del bienestar de las personas, por lo tanto, todos estos elementos que se sumen a tener mayor equidad serán bienvenidos. La verdad que es muy agradecido con el Gobierno Nacional, con Rutas del Sol, porque la verdad es toda una obra de gran impacto que nos va a permitir generar más desarrollo y progreso a nuestras comunidades. Al evento también asistieron el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, el gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz, alcaldes municipales, concejales y representantes de sectores económicos y eclesiásticos de la región.